Hola a todos, mi nombre es mi canal, yo soy Miu y hoy os traigo mis terminados de 2023 estoy tardando mucho, sí, pero es que ya tengo cositas que quiero tirar y empezar el año de cero ¿Por qué estoy grabando este vídeo tan tarde? Pues porque tenía que grabar otros vídeos antes para poder subir este ¿Por qué? Porque mi canal, no sé si sois nuevos o nuevas lo que sois nuevos, pues os explico por qué no he terminado de grabar este vídeo porque tengo mi canal basado en los Project Pants, en terminar cosas las que tengo y antes de poder subir este, pues necesitaba subir el otro y ya por fin poder terminar a tirar todas esas cositas Así que bueno, os voy a enseñar qué es lo que he terminado, cuántas cositas he terminado y qué opino un poquito sobre cada producto Empiezo por el primer de cara y solo he terminado uno es este de Porefessional de Benefit necesitabais súper, súper poquito yo con los primers la verdad es que no veo mucha diferencia estos eran para disminuir los poros ni fu ni fa, la verdad era un extra paso para mí, la verdad yo no veo mucha diferencia en utilizarlo y no utilizarlo ya lo he probado de todas maneras a poner en una parte sí, en otra no, a ver qué tal y me parece más de lo mismo así que un terminado por aquí y ni fu ni fa, no lo volveré a comprar el primer para los ojos es este de Too Faced y lo he terminado también también la misma cosa, no veo que hagan mucha diferencia por lo menos para mí tengo los párpados grasos y ya he probado mucho tipo de este tipo de productos no me gustan, no lo veo útil y prefiero poner nada, un corrector o nada así que bueno, otro terminado por aquí que tampoco volveré a comprar he terminado tres bases de maquillaje una es un CC Cream de It Cosmetic y tiene protección 50 me ha gustado muchísimo para verano eso sí, es un poquito más como más luminoso no sigue siendo grasoso a no ser que tiene piel grasa pues con tiempo parece un poquito más grasiento pero con unos polvos se arregla y ya está me gusta mucho ese producto seguro que volveré a comprar porque se ve súper, súper natural en la piel depende también con la cantidad que usáis pero es eso que me gusta muchísimo el producto no te envejece, ¿vale? no te hace... hay algunos productos que te envejecen, ¿vale? y este es uno de los productos que no lo hace tanto porque todo el maquillaje ya sabéis pues que se mete en el pliegue o lo que sea que ya tenéis una edad yo tengo una edad ya no tengo 20 años aunque incluso en los 20 años había maquillaje que me hacía mucho más mayor y este es el producto que es suave es suavecito y cobertura también excelente para un CC Cream y el siguiente es este de Catrice el HD Liquid Coverage era uno de mis favoritos súper cubriente en mate en mate y para verano esto me iba como guante lo volveré a comprar no sé si sigue estando y si sigue estando pues en algún punto de mi vida lo volveré a comprar porque no será mi primera adquisición adquisición repetida así que me ha gustado mucho y el último es de Dermacol que eso la verdad es una pasta en una máscara una máscara de que tenéis que pues yo lo mezclaba con otros productos porque esto es una máscara no se puede utilizarlo por sí mismo es plasta eso plasta y también con el sudor se va así que para mí ha sido un no 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 vamos a ir por máscaras de pestañas he terminado una de Lancome y es Nord Hypnotic he estado bastante bien pero no de mis favoritas no puedo decir muchas cosas ni mala ni buena está por el medio como cualquier máscara también puedo decir lo mismo de esta de Deli Plus con máscara de Toscana de una edición limitada ni Funifaz una normal y corriente y la Maybelline The Falsies Super Real esta directamente no me ha dicho nada no me dice nada esa máscara es como que ponerla y no ponerla nada es una máscara sin más se me olvidó enseñar este corrector iluminador para las ojeras o para cualquier tipo de iluminación de cara y es este de Deli Plus el pencil iluminador pincel pencil bueno pincel iluminador estaba bien para los días que quería simplemente una iluminación natural sin poner mucho maquillaje ni nada por estilo y estaba muy bien para eso me ha gustado bastante pero el que más me gusta es el de Iba Say Lorraine más que este pero para ser una alternativa está muy 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 bien si os gusta algo natural está muy bien polvos para la cara he terminado estos es que ya no sé ni en qué marca creo que era Domeki de cuando me fui de un viaje a China los he terminado ni no puedo ni recomendarlos porque no están eran unos polvos sin más así que otros polvitos de mi colección de maquillaje que ya no están y ahora por las cejitas he terminado dos cositas uno es de de marca coreana Innisfree Ultra Fine Brow Cara si se llama así vale y este no sé ni el color ni nada estaba súper súper bien por el pincelito que tenía súper 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 chiquitito y peinaba súper bien las cejas pero la como decirlo que no me sujetaba bien las cejas porque mis cejas son súper súper gruesas así que por ese lado no me ha ido del todo bien y el otro es de Makeup Revolution y era una pomada completamente transparente y este producto era barato y te hacía las cejas te las peinaba te las dejaba en el sitio y ya no se movían eso sí era un poquito más complicado de trabajarlo porque para poner primero el color y luego peinarlas pues tienes que poner primero este producto peinarlo bien y luego pues rellenarlas con un color porque si no al revés no me ha ido nada bien iluminador que he podido terminar es este de aquí de la marca Lovely es el Silver Highlighter y era efectivamente un iluminado la basura ya pues eso un color así metalizado era pues eso Silver es que ahora no me sale la palabra en español ¿vale? estaba bien pero no era de mis favoritos así que no lo vuelvo a comprar porque es que tampoco lo necesite y también he terminado este bronceador de Essence es de mis favoritos es un producto de 10 me ha encantado es de Luminous Matte Brouncing Powder en 01 Sunshine ¿qué pasa? ya no lo producen ya no está no puedo recomendarlo porque ya no está era de mis favoritos el perfecto de que lo podías aplicar súper súper ligero o si querías que se note se notaba o sea que era modulable pero no te dejaba ahí cosas raras en la cara ni 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 te hacía que se notara era perfecto era fórmula perfecta color perfecto todo perfecto pero yo no está no sé qué le pasa a Essence de verdad están quitando cosas que son espectaculares y luego lo reponen por una caca de vaca qué pena pero bueno también he terminado este dúo de iluminador y bronceador así que he terminado uno y uno pero en una paleta y bueno pues ya sabéis cuál más o menos es es del W7 de Hollywood Bronze and Glow que es el dupe de Charlotte Tilbury que también tengo de Charlotte Tilbury y la verdad que que son muy parecidos la verdad o sea que no tiene nada que envidiar este con el otro eso sí que el bronceador era un poquito más rojizo pero por lo demás es que es muy 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 buen clon y si queréis probar el de Charlotte Tilbury pues probar ese primero si queréis comprar el otro para saber si os gusta ese tipo de textura de manera de aplicar porque la textura es súper súper conseguida la verdad y bueno o también bueno ya me quedan poquita cosa vale me quedan estos tres lápices y dos tres glosses tres lápices de cejas de cejas no de labios que he terminado uno es es que no le voy a decir ni el nombre porque es que ya no quedan uno es de Pies Pro de Primark que este en colorcito marroncito perfecto que me encantaba pero ya olvidarlo porque esto tiene años y no se puede encontrar uno es de Kiko en 506 que era como pues colorcito así anaranjadito estaba muy bien para algunos pintalabios estaba muy bien y este el otro de Kiko que era un color como nude pero rosado súper bonito también no tiene color porque es que ya se ha borrado así que esas tres cositas he terminado y por lo último tres glosses este año que he podido terminar y uno de esos son de W7 el Happy Hemp era un Plumping Lip Gloss no hacían ni Plumping ni nada nada de nada un frescorcito ligero en los labios y el color no me convencía tampoco era como con destellos plateados y no me han molado mucho y el otro producto que si me han molado un montón vale uno es de este de Dior es el Lip Maximizer Hyaluronic Lip Plumper esto si te hacía los labios un poquito más visualmente más gorditos no vamos a confundirlo de que ahora es como pincharte los labios no es algo que te da la luz te da como un picorcito que si te aumenta algo es como una alteración al fin y al cabo que te hace que pues que se irriten entonces parecen un poquito más más llenitos y la verdad que me ha gustado y este es en 013 me gusta muchísimo vale ya tengo unos de repuesto vale porque porque y el otro que me encanta me encanta me encanta esta serie de Catrice a ver si la cámara quiere oye hay los Voluminizing Extreme Lip Booster y este Sound Mood Booster chicos Catrice también le pasa lo mismo que con Essence que los productos que molan lo quitan esto te daba el picorcito este aparte que olía sabía dulcecito vale me encantaba tío me encantaba que lo que pasa que lo han quitado de la producción no sé por qué o los reformulados no sé si alguien lo sabe si siguen estando pero están reformulados y que tal están porque es que me da pereza comprar uno que luego no me guste porque tengo creo que tres de repuestos de ese tipo o sea pero de otros colorcitos porque me gustan todos absolutamente todos de color y de todo pero no sé si los que han salido nuevos no sé si son algo parecido a estos no tengo ni idea vale pero si alguien lo ha probado pues decírmelo porque esto era el picorcito elevado no extremo pero elevado era como que se sentía se veía los labios así regornitos bonitos hidratados porque la hidratación me encantaba también es que me encantaba el producto tío es que este producto es que no sé es que me da tanta pena es que de verdad Catrice Essence que hacéis con vuestra marca porque quitáis cosas que no tenéis que quitar por mucho tiempo que estén en el mercado que sigan porque esto esto es lo que vale y es muy parecido al Estilauder de ese tipo vale que también era como intenso no que te mueres pero intenso guay así que bueno he terminado ese y me encanta me encanta me encanta y bueno chicos y chicas esos son mis terminados de 2023 espero que habéis disfrutado de este vídeo si eres nuevo o nueva te animo que suscribas a este canal dale a ese botoncito alegrame el día por favor y bueno chicos y chicas nos vemos en el próximo vídeo chao